Hola a todos, es Beca, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les muestro un bullet journal para estudiantes, ya sea universitarios, del colegio o si van a hacer algún tipo de curso. Este es el bullet journal que estoy utilizando para mis clases en este momento, es de la tienda Alex Hopp y dice la frase La confianza en ti mismo es la clave del éxito. Me encanta sobre todo porque las páginas son lisas, es decir, no tienen ningún tipo de rayado cuadriculado. Tiene además esta liguita para mantener todo junto y tiene el soporte para bolígrafos como les muestro ahí. Y al final también tiene este pequeño sobre como para guardar cualquier papel importante o pueden guardar también que sí stickers. Yo lo que tengo ahí es una página cuadriculada que me sirve de guía para poder escribir derechito y hacer cuadrículas derechas en las páginas. Y también tengo estos papelitos que hice como un sello de Tiger que dice Things to Do y los uso mensualmente. Les quiero decir que este bullet journal universitario para estudiantes está bastante inspirado en uno que hace Christine Hawk. Les voy a dejar su canal abajo en la cajita de información. Vayan a verlo porque en verdad hace videos sobre organización y bullet journal y tips para estudiantes muy muy buenos. Y en verdad es un canal que recomiendo. Ahora sí, pasando ya al bullet journal. Lo primero que tengo en la tapa de adentro es estos post-its que son cualquiera para tenerlos a la mano a la hora de estudiar. Y también para organizar el bullet journal. Luego en la primera página tengo el índice que en verdad para mí es importante pero entiendo que no sea imprescindible para todos. Yo el índice lo uso para tener una vez que haya numerado en las páginas todo como que organizado y saber dónde está. Luego hice una página de study quotes donde voy a poner como frases inspiracionales para estudiantes. Eso también fue muy inspirado por Christine. Después tengo esta página como de overview de lo que sería la primera vuelta. En el caso de los estudiantes puede ser el primer trimestre o el primer semestre de la carrera. Y tengo aquí un espacio para fechas importantes, cosas que debo recordar, los objetivos que quiero cumplir durante ese tiempo y algunas notas. Después de esa primera vuelta, primer semestre, primer trimestre o primer año, como quieran hacer el tiempo en el que se divide su carrera. Pues hice los meses individualmente. Yo los hice tipo calendario, pueden hacer también una distribución tipo future log. Pero yo siento que los veo mejor así como que cada espacio. Y esto básicamente es para anotar las fechas de los exámenes, de entregas, de clases especiales, prácticas, etc. Y al final hice un espacio con el resto de los meses que me quedan del 2018. Por si tengo que recordar eventos a futuro. Luego dejé dos páginas que se llaman tutorías y dudas. Y es donde pretendo anotar como que las dudas que quisiera preguntarle al profesor. O dudas que me parecen muy importantes investigar. Y después también dejé dos páginas con un título de temas estudiados. Básicamente lo que voy a hacer es que por asignatura o por libro, pues voy a anotar el título del libro. Y voy a hacer como pequeñas cuadrículas con la cantidad de temas que tiene el libro. Y como a mí me gusta personalmente hacer mis propios resúmenes o esquemas de los temas. Pues así puedo ir tachando y saber cuáles temas ya estudié o ya resumí. Básicamente esta es la idea de estas dos páginas. Después ya entré propiamente en los meses individualmente. Pues aquí empecé con octubre 2017. Puse el cuadrito de Things to Do. Y aquí creo que voy a hacer un Avid Tracker estudiantil. Donde diga si estudié todos los días. Si leí, si hice simulacros o test, etc. O un study log. Que es como la cantidad de horas que estudié al día. Pero en verdad todavía no me he decidido. Y luego si pasé a la semana. En la semana al final pueden ver que hice un cuadrito de más. Porque voy a hacer los 7 días por página. En ese espacio lo que hice fue dejar un espacio para notas o cosas importantes que tenga que recordar esta semana. Pero los espacios son pequeños porque básicamente solo voy a anotar cosas referentes a estudiar. Es decir, los temas que tengo que estudiar o si tengo que hacer alguna tarea o trabajo. Por último les dejo aquí algunas opciones extras que pueden incluir a su bullet journal estudiantil. Una página de horario o de horarios. Porque no sé si sus horarios cambian con el pasar de los meses. En mi carrera era así. O sea, los primeros semestres teníamos horarios diferentes o materias diferentes a los últimos. Luego también una página de tareas o entregas. En la que pueden colocar como que las asignaturas. La tarea o la entrega que tienen que hacer. La fecha tope. Para que de esta manera puedan ubicarse en el tiempo y organizar mejor su tiempo. Para tener ya todos los trabajos listos. Una página de notas por materia en esta. Personalmente lo que yo haría sería colocar la asignatura o la materia. Y la cantidad de exámenes o test que tienen que presentar. Por ejemplo, si son 3 parciales. Para luego poder calcular ahí mismo el promedio. Y saber con qué nota van al examen final. O si pueden eximir, etc. Me parece una buena página para incluir. Y por último, esta idea de páginas por materia. Que creo que sí la voy a hacer yo. En la que voy a dejar una o dos páginas por cada asignatura que vea. Y de esta manera puedo anotar tanto cosas que debo recordar para los exámenes. Como dudas que tenga que investigar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. De ser así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Que de esa manera me ayudan. Les deseo muchísimo éxito en el próximo año escolar. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.